Muy bien, bienvenidos a otro video con TeacherCloud. El día de hoy vamos a ver las diferencias entre everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Todas estas palabras se usan para lugares. Tema muy parecido al que vimos anteriormente que voy a dejar en la parte de sugerencias una parte de descripción. Vamos a empezar con everywhere. Everywhere significa en todo lado, por todo lado. O sea, que se va a encontrar en todo lado. Veamos el ejemplo. Example. You can find my products everywhere. Usted puede encontrar mis productos en todo lado. So, you can find my products everywhere. Everywhere entonces significa en todo lado. Y así entonces es como usamos esa primera parte del vocabulario. Muy bien, ahora vamos con somewhere. Somewhere significa en alguna parte, pero de forma positiva. Eso significa que sabemos que la acción se encuentra en un lugar. Solo que ese lugar no lo sabemos o no lo recordamos. Pero sí tenemos la certeza que existe. Por ejemplo, ejemplo. I know I left my keys somewhere. Yo sé que dejé mis llaves en algún lado. Entonces, estamos conscientes de que las llaves están en algún lugar. Pero no sabemos o no recordamos dónde pueden estar. Por ese motivo, deben usar somewhere. Cuando se aplica esta situación. Si no se aplica, entonces no van a poder usar esta palabra. Entonces, es muy importante. ¿Se usa para qué? Para indicar que hay un lugar que existe, pero que no nos acordamos de ese lugar o de pronto no nos sabemos el nombre de ese lugar. Y por eso tuvimos el ejemplo. I know I left my keys somewhere. Yo sé que dejé mis llaves en algún lado. Muy bien, ahora vamos a ir con anywhere. Anywhere tiene doble significado. Tanto positivo como negativo. Positivo puede ser en alguna parte, cualquier sitio, donde quiera, etcétera, etcétera. Y en la parte negativa, puede ser en ningún lado, en ninguna parte, etcétera. Eso quiere decir que el contexto de la oración me va a decir su significado. Entonces, veamos un ejemplo en la parte o en la función positiva. You can sit anywhere you like. Puedes sentarte donde quieras. Otra versión, puedes sentarte en cualquier sitio que quieras. Pero de forma positiva. You can sit anywhere you like. Aquí lo vemos de forma positiva. ¿Cómo supimos que era positivo? Por el contexto de la oración. Eso nos va a ayudar a ver cuál definición es la correcta. Entonces, muy, muy importante. Aquí entonces tiene que haber una práctica del idioma inglés para que podamos entender su contexto. Y por eso tenemos acá You can sit anywhere you like. Puedes sentarte donde quieras. Entonces, pasemos ahora a ver un ejemplo en su función en negativo. Muy bien, veamos el otro ejemplo. We won't go anywhere near the crime scene. Nosotros no iremos a ninguna parte cerca de la escena del crimen. Entonces, aquí el contexto de la oración me da a entender que la función de anywhere va a ser en negativo. O sea, en ningún lado, en ninguna parte, etc. Por ese motivo, cuando agregamos anywhere acá nos va a salir a ninguna parte. Entonces, repito. El contexto nos va a decir cuál es el significado que corresponde. Y por ese motivo nos quedó We won't go anywhere near the crime scene. Muy bien, y vamos a terminar con Nowhere Nowhere significa en ningún lado. Pues veamos dos ejemplos. Tenemos He is nowhere to be found Que no se encuentra en ningún lado. He is nowhere to be found Y la otra This conversation is going nowhere Esa conversación no está yendo a ningún lado. This conversation is going nowhere Aquí podemos ver que eso es completamente en negativo. Y de esta forma, entonces, tenemos la función de nowhere aplicada. Con los ejemplos He is nowhere to be found This conversation is going nowhere Muy bien, es el momento de la práctica. Aquí tenemos cuatro oraciones que van a tener que completar con los conceptos de el día de hoy. Entonces, vamos a leer cada una de ellas. I would love to go New this summer I didn't go This summer There are ants Dark car came out from And hit me Entonces, vamos a tener que rellenar como les digo, con los conceptos del día de hoy. En esta parte, les recomiendo hacer pausa en el video para poder encontrar las respuestas correctas. Muy bien, es el momento de las respuestas. Dondeamos I would love to go La respuesta es Somewhere New This summer I would love to go Somewhere new This summer Number two I didn't go Anywhere This summer I didn't go Anywhere This summer There are ants Everywhere There are ants Everywhere That car came out From Nowhere And hit me Entonces, nos queda una vez más Les recuerdo que este video es un resumen de cuatro horas introductorias de este tema Así que si quieren ver más práctica más ejemplos deben matricular clases Toda esa información aparecerá al final del video Y recuerden ver los videos de apoyo también de los otros conceptos que los van a contar en la parte de sugerencias o en la parte de descripción Entonces, bueno espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!